Fue vecino de la ciudad de Cádiz donde vivió y ejerció su profesión de practicante hasta que fue asesinado. Hoy avanzamos en ese camino de la verdad, de la justicia y de la reparación a la que nos venimos refiriendo desde hace tanto tiempo y que entendemos que es tan necesario y en el que los ayuntamientos tenemos tanto que decir, que cierran heridas abiertas en la historia de nuestra propia ciudad, en nuestra propia historia personal, aunque no se trate de nuestras familias. La implicación de la familia de la pesquera ha sido fundamental y aprovechar este momento para que otras familias de la ciudad den el salto y se impliquen enormemente porque quedan todavía muchas biografías, muchas personas que seguir rescatando del olvido. Gracias por permitirnos recuperarlo, hacerlo tangible y real, conocer que fue un hombre útil para la sociedad de su tiempo, cariñoso con su familia, comprometido con su trabajo, sus ideas políticas y religiosas. Nunca hizo daño a nadie y fue un buen hombre.